...y para ello, tanto Ana como yo os explicaremos un poco el proceso, todo el proceso que llevamos a cabo, la dinámica, la formación de grupos y Pedro os explicará, bueno veremos el vídeo relato de Pedro y os explicará cómo lo han vivido ellos, cómo han vivido toda la formación ellos y después también nos explicará un nuevo proyecto que pondremos en marcha. Entonces, es un proyecto transversal, podemos decir que es un proyecto transversal, Biblioteca Artística y Educación Social, porque hemos participado tres profesionales de diferentes ámbitos, tanto la bibliotecaria, el monitor de teatro y la educadora social. En la vertiente artística hemos trabajado sobre todo con el monitor de teatro lo que ha sido la lectura en voz alta, como por ejemplo la entonación, la respiración, cosa a la que no estamos acostumbrados normalmente, la creación de textos propios, también de hecho hay dos trabajos, dos videorrelatos que son de creación propia, de los internos y también la selección de imágenes y de la música. El papel de la biblioteca en este caso ha sido la selección de textos literarios, porque Ana nos ha ayudado a elegir los textos. También ha habido un taller de escritura creativa, como ya he dicho antes, algunos textos son de creación propia, y la alfabetización digital, que se trabaja también desde la biblioteca. Desde la perspectiva de la educación social, todo lo que he dicho como la selección de texto, la lectura en voz alta, todo esto se ha trabajado en grupo. Siempre hemos estado en grupo, todo el mundo ha opinado, todo el mundo ha participado. También la rehabilitación digital también se ha aplicado en nuestros proyectos educativos, como han sido los audiogrelatos y los videogrelatos. Y el trabajo de la autoestima desde el punto de vista de ver un proyecto final, después de todo el trabajo que se ha llevado a cabo, poder ver que se ha hecho un trabajo final, que se ha podido enseñar a todos los compañeros, pues esto hace que te sientas importante. Gracias. 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 Y ya comentas, mira com ens hem organitzat, les dificultats que hem tingut i la potencialitat que li veiem al projecte. Quan el Julio i la Helena es van posar en contacte, d'entrada vam veure que es podien treballar en molts aspectes i tots molt interessants. Coincidia que des de la biblioteca i el monitor de teatre estaven tenint una activitat que dèiem de narrativa, és a dir, que ja fa temps que treballem el que és la lectura en veu alta, llavors llegim poesies, fem una mica de rapsodes, amb música i intentem fer una cosa amena. Per tant, per aquesta banda era un projecte que ho trobàvem interessant perquè recolzava aquesta vessant. I per una altra banda, dintre el que són els tallers de redacció, de narrativa creativa, doncs també era com una forma de donar-li difusió. Paral·lelament també es va sumar a l'educadora social, amb la qual cosa ja hi havia molts més treballs a fer, tot allò que parlem de l'empatia, de treballar l'autoestima, el treball en equip, la coordinació, que això parlarà més en Pedro. Per tant, era un projecte, com si diguéssim, amb molts inputs interessants i que ho vam agafar amb moltes ganes. Però això no treu que vam tenir hàndicaps. Un és que el monitor de teatre, amb el qual teníem molta esperança, perquè la lectura fos interessant i fos àgil, doncs això, per qüestió 6, ha estat uns mesos fora, ara es torna a reincorporar, per tant l'explotarem en aquest sentit. Ens va fallar, per tant, amb aquesta anàvem una mica coixos. I després ja ho sabeu vosaltres, incorporar una nova activitat en la vida diària que tenim tots és complicat. Per part nostres, perquè ja tenim altres projectes, tenim altres feines, trobar una franja horària que ens convingui a tots és complicat. Per part dels interns que vam incorporar en aquest projecte, que com que van així una mica ràpid, vam anar fent el boca a boca i anar convidant, doncs poder-los tots encabir amb la mateixa franja horària també és molt complicat, perquè si hi ha el destí, perquè si ara tinc un programa... I això ens ha fet que haguem anat una mica així a l'hora d'organitzar-nos i de fet... Però dèiem aquí que és un projecte que va del desconeixement i fins i tot en algun moment de la incredulitat de si el producte final seria realment interessant a la potencialitat. Perquè ara tot i haver treballat així com hem pogut i amb les formacions de l'Helena i del Julio, que ens han estat molt interessats, sí que hem anat veient tant nosaltres com els interns, que hi ha molt potencial. Ho dic que hi ha molt potencial, per tant, ara, quan anàvem treballant i veiem els resultats, dèiem, ai, si tinguéssim més temps, tornaríem a gravar de zero, tornaríem a fer això de zero, perquè ara ja sabem més coses, ja dominem el programari, ja dominem una mica tot, el text que he seleccionat no era el que jo més m'agradava, però com que l'hem anat fent així, per tant, sí que és una experiència que ens ha fet abocar-nos com siguéssim de cap i a correcuita amb aquest projecte, però que després sí que l'estem veient tota aquesta potencialitat i se'ns obren molts fronts per poder-hi treballar. Quan vam fer la presentació allà, al centre, també van venir mestres, van venir diferents professionals i, de fet, ja estan treballant en projectes de canal curs vinent, per exemple, a l'escola. És a dir, que és el que tu deies, Julio, es comença des d'un punt, però podem fer-lo extensiu amb molts altres professionals i altres interns. Llavors, deia això, el temps disponible per encabir-ho sense haver-hi franges dintre del nostre dia a dia. Les dificultats tècniques, sí que és veritat que parlem molt dels punts òmnia, però després, a l'hora de la veritat, aquells ordinadors no funcionen, aquí necessitem un password que no tenim, aquest programari no se'ns carrega, hem treballat amb una versió a casa i després allà tenim una versió més antiga, llavors hem de repetir tot, com que no coneixíem el programari, teníem tot muntat i després no s'havia gravat per fet correctament i ho vam perdre tot, és a dir, que ens hem trobat amb aquests hàndicats tecnològics, que això s'hi procurarà, que estigui tot millor instal·lat per part nostra i amb algun responsable que ho vegi. I després, el desconeixement dels mitjans tècnics, que és això que us comentava abans, que vam començar com podíem i després al final deia, ostres, ara ho podíem fer molt millor i molt més ràpid sense invertir-hi tant de temps. Però tot i així, com us deia, la voluntat de participar-hi, la bona sintonia entre tots els que hem estat treballant i les ganes de fer una bona feina, finalment s'han materialitzat en quatre videorelats, quatre audiorelats. Jo soc molt crítica i per mi són molt, molt, molt millorables, són molt sentits, però ja és la feina que hem fet i a partir d'aquest és quan podrem mirar les coses que hem d'anar millorant. Jo ara sí que el que feirem és passar amb una mostra, que és la feina que ha fet el Pedro, el Pedro Lencero, que en aquest cas... Bueno, l'ha escrit ell i tot, i després ja li passo la paraula amb ell. Els dies passen amb calma, no tenen prinses per arribar a ninguna parte, i la llorança, cada vegada més més, se apodera de la misericordia de mi ánimo, entristeciéndome poco a poco. La lejanía, ara dando mi confianza, me arranca tan fort de corazón, por la ceguera de la distància. Como si no tuviera suficiente con la separación, se regodea, vi usuflándome miedos y temores. Me alegro de haberte conocido, me siento muy feliz de que hayas pasado por mi vida. Te debo mucho. Desde que tu mundo y el mío se rozaron, cuando los dos empezaron a ser el mismo mundo, todo lo que yo era empezó a transformarse en lo que estoy comenzando a ser ahora. Alguien que ya no tiene tanto miedo a decir lo que siento, más comprensivo, menos egoísta. Contigo el mundo es más hermoso, a tu lado las penas son como niebla en un amanecer, que desaparece cuando la luz de tu cuerpo las roza. Si hasta tu nombre te hace justicia. Aurora, la luz rosada que rompe la negrura de la noche, el comienzo del día, el triunfo de la alegría. Aurora vibra en mis labios, en mis sentidos, anunciándome el fin de la noche, el comienzo de la esperanza. Cada vez que pronuncio tu nombre, el aire se llena de fragancias tropicales, de olor a lluvia y tierra mojada. Cada vez que oigo tu nombre, la tierra se vuelve hierba y el silencio se llena de merengue. Si tus ojos me fascinan y tu voz me hipnotiza, tu cuerpo me enloquece. Cuando lo recuerdo húmedo, de sudor y caliente de sol, me enciendo como llama de hoguera. Cuando lo imagino danzando, tembloroso y agitado, me revuelvo y me alzo como dardo feroz. Cuando lo sueño lánguido y felino acariciando las sábanas, me agito y me abierto en un río sin fin. Cuando mi mirada recorre tu cuerpo, el mío se hunde en el tuyo, te explora como si no lo conociera, te prueba para descubrir tu sabor, te huele para aspirar tu deseo. Mis manos viajan por tus curvas y se pierden en tus pliegues. Te recorro una y otra vez hasta que exploto y grito. Grito de alegría por tener tu amor y exploto de dolor por tanta ausencia. Exploto de placer al sentirte cerca y grito con tristeza al intuir el abandono. Mi amor, no sabes cuánto siento no estar a tu lado. Temo que la soledad te visite más de lo que quisieras. Solo recuerda que la soledad no existe para aquel que puede recordar los momentos en que no estuvo solo y sabe que esos momentos volverán. Corazón, te amo. Buen día. Si me lo permiten, voy a hablar en castellano porque si no, no se me va a entender si hablo catalán con mi acento extremeño y el medio catalán que es chapurreo. No nos entenderíamos. Esto es una pequeña muestra del trabajo que hemos hecho en Yedonair. Como ha dicho Ana, cualquier producto se puede mejorar este más todavía y ha puesto los problemas técnicos. Yo lo llamo técnico, pero bueno, ya saben ustedes lo que pasa en un centro penitenciario. De todas formas, las ventajas que, aparte de los inconvenientes que han surgido, las ventajas que hemos tenido quitan todos los inconvenientes. Es decir, cuando tú tienes un trabajo, ya no el que esté bien hecho o que esté mal hecho. Es decir, aquí lo interesante es que se ha terminado. Es decir, nos propusimos una meta y llegamos a ella. En cualquier trabajo, en cualquier valoración que se pueda hacer, lo que es muy importante es cómo llegar a esa parte. Es decir, no es importante el hacerlo bien, sino el creer tú que tú has tenido un trabajo. Todas las personas nos sentimos cuando creemos que nuestro trabajo es siempre el mejor. Eso es lo que conlleva es que no vamos a ver los defectos. Si lo tenemos ya terminado, lo que nos van a recaer es la confianza. El trabajo, cuando está concluido, se permite contactar la valía nuestra y adquirir la confianza. Esta es la razón que los inconvenientes que no hemos encontrado hayan sido más como estímulo ahora para poder llegar al final. Aquí, en todo este trabajo que hemos realizado, hay un concepto que creo que es importante, que es la creatividad. La creatividad está latente en todo el ser humano. ¿Qué supone la creatividad? Aparte de elevar la autoestima, lo que conlleva también es el trabajar en equipo, la empatía, sobre tal problema, la comunicación. El proceso creativo previo también el desarrollo de ciertas habilidades que normalmente son deseables en el ámbito normal, en la prisión es más necesario. Se suele decir que en la prisión te hace más individualista, aunque haya, se formen grupos, se formen pequeños grupos de amigos, en realidad cada uno va a lo suyo, es decir, un proceso que es individual. Los programas, por lo menos a mi entender, que se están haciendo desde los centros pretenecerios, aunque son desde una especie de dinámica de grupo, que se hacen en conjunto, pero no deja de ser un trabajo que es individual. Es decir, lo que ha planteado o va a plantear un proyecto que tendremos más adelante es el trabajar en equipo, es decir, el solventar los problemas juntos, el resolver los problemas, el hacer que vaya todo un poquito mejor. que el… sí, estoy un poquito nervioso, lo siento. La tendencia individualista, ya lo hemos dicho, que se mueve un poquito en todos los internos, ¿no? Este, el proyecto que vamos a tener, que tenemos, que queremos hacer en el futuro es un… es un… una… ¡Uf! Me voy a quedar bloqueado hoy. El próximo trabajo es el de una… si se acuerdan vosotros de las telenovelas, pues el proyecto que queremos hacer es algo parecido, es decir, llevar una radionovela a este formato, ¿no? va a ser un trabajo que es complicado porque ahí entra un poco el guión, venda la… la locución, lleva música, lleva el montaje. Esto lo que… lo que… lo que va a conllevar es precisamente lo que estaba hablando antes, es decir, el trabajo, el trabajo en equipo, ¿no? Va a ser un proceso que va a ser complicado, ¿no? Entonces, cualquier proceso pues necesita un poco de pasitos pequeños. Entonces, durante aquí esto es lo que querrá estar determinado para la próxima… para el próximo certamen, ¿no? Y entonces, la idea es ir a pequeños… pequeñas muestras, pequeño conjunto de relato hasta llegar al final al… al plago final que sería una especie de una radionovela. Sí. D'això, ara que comentaba el Pedro, és el projecte de futur, ¿no? però tampoc no volem ficar-nos ara en fer una radionovela, vull dir que si us en recordeu era l'Ucecita, no? Però no seria el tema l'Ucecita, precisament, no? Seria amb un guió, un contingut més apropiat pels nostres usuaris, però sí que volem fer aquest projecte, però clar, és un projecte d'un abast tan gran que una mica també al que parlava abans el Cino. però també necessitem com resultats més immediats perquè la gent no es desanimi. Llavors, la idea és treballar com petites càpsules de textos, de petits guions, petites imatges, petits sons, anar a agafar aquesta experiència i llavors arriba a fer entre tots un guió col·laboratiu. Ah, és això. Col·laboratiu. Per tant, és així una mica com ens ho hem pensat de fer-ho, vull dir que és com si diguéssim la planificació que tenim mental, però encara li hem de donar la forma. Espera que no se veu la música. Bé, per si igual, tampoc no. Sí. Ja. A veure. Lucecita! Bé, doncs això, era una mica la idea aquesta del projecte de futur. Què ens permet la radionovel·la? Doncs treballar tot el tema de l'escritura, la part aquesta creativa, de crear un guió. Va, primer, l'ideari, no?, què és el que volem fer, quin és el contingut, quins personatges, quines trames. Llavors, treballar el guió, tot això també ens permet treballar el que dèiem, no?, que a vegades hem fet, nosaltres aquí hem treballat en equip abans, però en realitat eren treballs individuals i aquí el que estem treballant en equip per crear un treball col·lectiu, vull dir, que és aquesta la forma, el que busquem. Llavors, la realització tècnica, doncs, a nivell d'això, no?, a la música tal. Llavors, nosaltres ens hem plantejat, però així ens obre el paper, eh?, vull dir, que ara ens ha de posar sobre la pràctica, és a curt termini, doncs, aquello que us deia de les petites càpsules de treball, per tenir projectes agents concrets que ja ens vegin veient, no?, que quina apuntació que podem fer, a mig termini, doncs, a partir d'aquests coneixements adquirits, ja anar treballant el guió més definitiu, l'ideari, doncs, els personatges, crear el guió i després, a llarg termini, doncs, seria fer el producte final per presentar-lo, si podem, el 2014, tampoc no ens hem de, vull dir que, no podrem, sà bé marcar-te una fita, però si no arribes, bueno, ja ho sabeu, tampoc no passa res, sí, és una mica, la idea que tenim. I ja està. I bon, sí que Pedro vol fer la cluenda. Sí, jo hi vaig a cerrar un poquit per a veure si sale un poquit millor que antes. I això que ja tinc un poquit de tabla, que no és la primera vegada, però bueno. A mi me tindes sorprendida quan li preguntes a hablar. No, jo sóc la quería terminar con con una frase de, a veure si ho dic bé, Goet, Goete, Goet, bueno, lo deixamos así. Si yo creo que son las afas, que no me he puesto las afas de leer. No me he puesto las afas de leer. La cita dice así, dice, trata a las personas como si fueran lo que deberían ser y ayúdalas a convertirse en lo que son capaces de ser. Eso, yo creo que esta frase viene, que ni pintada, a lo que se puede hacer en las cárceles. En las cárceles se manejan estereotipos y se manejan roles y de ahí no se sale. Es decir, creo que, como bien dijo Anteana, hay mucha potencialidad. Es decir, pero está oculta. Está ahí metida y se entra en una dinámica que es muy difícil salir de ella. La gente tiene muchos valores dentro. Más de lo que se puede esperar de alguien que está en una cárcel. Estos trabajos, estos proyectos, ya lo dije antes, lo que fomenta es la creatividad y esos valores salen a través de la creatividad. Es decir, esos valores que están ahí ocultos, esa creatividad que tenemos ahí dentro, terminan aflorando. Es decir, no se va a hacer algo que no existe. Es decir, ya está dentro. Entonces, la frase esta, es decir, lo que trabajáis dentro de prisiones deberéis tener en cuenta este pequeño matiz de que hay gente muy capaz en la cárcel que, bueno, por circunstancias, han tomado unos caminos que no son los correctos, pero que con un poco de empujoncito, no hay que llevarlo siempre de la mano porque esto tampoco es bueno, pero un poquito de empujoncito si se puede seguir adelante. Y este proyecto es un buen medio para conseguir ese trabajo final. Gracias. Gracias.